Sí, buenos días. Pues nuevamente una cápsula de Corporativos Limpan. Ahora lamentablemente entregando un cheque de indemnización por razones de confidencialidad y de protección para la persona beneficiario. Pues no vamos a dar nombres ni datos, pero sí vamos a mostrar los cheques con los cuales se le está dando seguimiento a la entrega de este lamentable hecho. Desafortunadamente es un policía estatal que murió defendiendo a los santos. Entonces pues ahora sí que este lamentable hecho, pero ya se ve, se está dando cumplimiento. Gracias, estamos en contacto. Es un seguro que el gobierno del Estado les dio a los servidores de la policía estatal preventiva y pues el beneficiario designa a las personas que les corresponde el porcentaje que debe ser de la suma asegurada y así se les entrega. Y nuevamente repito que por protecciones de las mismas personas a las cuales son beneficios, pues no se dan los nombres para Chimil, pero pues sí quisimos mostrar el hecho de que se les estaba dando cuenta. Gracias, estamos en contacto. Mucho ánimo.